Bueno, bien, sigamos con el tema de la vivienda porque la compraventa de vivienda se ha acelerado y está reactivando el conjunto del mercado inmobiliario. Sí, totalmente. La verdad es que no hemos notado ninguna bajada, ¿no? Los datos en los últimos meses, trimestres, han sido siempre crecientes. Es cierto que hay una cosa indudable y es que hay más demanda que oferta, ¿no? O sea, sobre todo en zonas tensionadas. Pero los precios han aumentado. Los precios han aumentado y la bajada de tipos, previsiblemente, lo que puede hacer es que sigan subiendo, ¿no? Porque más personas verán atractivo endeudarse, los que se permita si el banco autoriza las operaciones, que eso es un tema importante, ¿no? Mientras que no haya una cerrada de grifo por parte de las entidades, esto puede seguir creciendo. Y luego también que estamos en un marco global, no solo competimos los madrileños para comprar pisos en Madrid, pues puede haber personas europeas, americanas, inglesas, que, oye, quieren optar a vivir aquí. Alumbranos sobre la actuación de los bancos. Da la sensación de que los bancos han frenado un poco esa guerra de hipotecas y da la sensación de que los bancos no están apostando mucho en lo de la compra-venta de viviendas. Es cierto que yo creo que se sienten cómodos en un marco de precios elevado, ¿no? No se están repercutiendo, tal vez, esas bajadas. Esas bajadas que deberíamos ver. Pasa un poco como en el precio del combustible, ¿no? Que vemos que cuando sube el precio del carburante que tú vas a echar en tu coche, se dispara de manera exponencial y, sin embargo, cuando baja, no notas que el tanque de gasolina valga mucho menos, ¿no? Aquí pasa un poco igual. Las entidades, sobre todo las principales, tardan más en reaccionar porque tienen una masa de clientes más importante. Se llevan unos clientes de mejor rango que compran inmuebles más caros y te tendrías que ir a entidades, tal vez, más medianas o pequeñas, que sí son muy competitivas y la única manera que tienen de captar negocio es con precios mucho más interesantes, acordes con las bajadas de tipos.